¿Cuál fue tu proceso de conocer a Felipe si en el principio pensaste, qué pensabas, qué pensaste, qué pensaste, qué pensaste, qué pensaste, qué pensaste, qué pensaste, qué pensaste. Para mí era importante de alguna forma también buscar en él qué es lo que, o sea, no ponerlo como el mal humano de la película, sino más bien un tipo que ha tenido errores o que tuvo un error trágico que hizo que cambiara toda la vida, la vida de todos. Pero justamente como tratando, igual no de reivindicar, pero sí de encontrar un poco de humanidad en esa parte también, de que todos somos humanos equivocados a veces, pero que tomamos acciones en las cuales a veces son consecuencias realmente brutales. Digo, hablando un poco de mi familia, creo que lo que ha cambiado es básicamente el poder de decisión. O sea, que mi madre de alguna forma fue como arrastrada por una serie de cosas sociales en ese tiempo. Y posteriormente, después de toda esta tragedia y las consecuencias que hubo a partir de eso, lo que pasó realmente es que yo creo que hubo una decisión de ella de querer llevar su vida como ella quisiera. Entonces se pasó nuevamente, realmó su vida, pero a partir de su propia decisión. La parte más difícil para mí de edición fue después del crimen, porque de pronto es como, pues construyes toda esta tensión y de pronto ahí como que se puede caer el documental, tienes que, como, qué dices después de eso, ¿no? Entonces, y encontrar esa segunda parte del documental para mí fue lo más, yo creo que fue lo más complicado. Pero cuando tomas conciencia a la hora de la edición y ves, ¿no? Cómo va construyéndose esta historia, pues para mí fue también como un momento de reflexión, en lo cual dije, hoy sí me estoy metiendo en algo un poco difícil también. Pertenecemos, pero también vamos a continuar un negado, ¿no? Como familia, solo somos un tránsito, pero que al final nosotros también somos como consecuencia de muchas de las cosas que se hicieron en el pasado. Lo han visto dos personas y mi sobrina. Entonces, bueno, esa es la parte en la cual a ellos, por ejemplo, les pareció interesante poder verlo desde otro punto de vista, ¿no? Un poco más alejado, como si fuera una película en ese sentido, pero recapacitando de todas las consecuencias que hubo a partir de ese momento, ¿no? Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!